Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Proverbios 18, 24, nos dice la Escritura, el hombre que tiene amigos, tiene que mostrarse amigo. Y el amigo se conoce en el infortunio, cuando caes en una cárcel, cuando estás enfermo, cuando pierdes lo que tenías. El rico tiene muchos aduladores, pero no tiene amigos. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Y hay amigos más unidos que un hermano. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. ¡Gloria a Cristo! Gracias.